Gracias, gracias por este hermoso poema que nos enviaron nuestra querida amiga María del Carmen Tellado desde Málaga. Es importante mencionar que esta amiga a quien conocí precisamente por intermedio de otra persona, pues ella hacía mención de un congreso mundial de artistas y escritores. Dice que están invitando conjuntamente con la señora Ángela de Cire Palacios desde Venezuela para una antología que han dado en llamar mil y un poemas para Andrés Eloy Blanco. Dice que estimadas y estimados poetas, este es un proyecto de cada uno de los venezolanos. En él ya hay premios de literatura, un premio Nobel. Queremos que estén también niños, amas de casa, secretarias y en fin, todos los venezolanos y amigos que alguna vez han leído La Loca Luz, Caraballo o Píntame Angelitos Negros. Lo que proponemos aquí es una obra de amor y vida en homenaje a uno de los grandes poetas latinoamericanos de todos los tiempos, don Andrés Eloy Blanco, poeta venezolano nacido en 1896 y muerto, bueno, él nació en Venezuela y murió en el año 1955 en México. Además de abogado, también fue escritor, humorista, poeta y político venezolano. Se dice que es uno de los escritores revolucionarios que en la clandestinidad construyeron la democracia venezolana y participó en el derrocamiento de las tiranías latinoamericanas de los años 50. Participar en esta obra no tiene ningún costo. El objetivo de los mil y un poemas para Andrés Eloy Blanco será presentada en el segundo congreso mundial de escritores y artistas el próximo julio del 2013 en San Pedro del Río, una población de los andes venezolanos y bautizada el 6 de agosto en, y será bautizada, dice, el 6 de agosto en Cumaná, también en Venezuela. Dice, solo tienes que enviar un poema sobre el poeta o relacionado con su obra a ángeladesiree18.hotmail.com. Les digo que ángeladesiree, se escribe con dos e, ángeladesiree18.hotmail.com. Dice, a vuelta de correo tendrás un número de inscripción de esta recopilación. Tu obra debe venir con dos, con los datos personales, unas cinco líneas curriculares y una dirección postal. Así que les repito que esto está enviado por nuestra querida amiga María del Carmen Tellado desde Málaga, pero la invitación en sí la hace Ángela de Cire Palacios, que es la coordinadora de la antología Mil y un poemas para Andrés Eloy Blanco. Y a Nina Picchioni, que es la coordinadora general del Segundo Congreso Mundial de Artistas, la fundadora del proyecto Los mil y un poemas para Andrés Eloy Blanco. Así que como pueden darse cuenta, son muchas las personas que están trabajando en esta actividad de mil poemas. Aquí hablan de mil y un poemas, puesto que es bueno también decir que desde Isla Negra, Alfred Asís, y aprovechamos también de hacer el llamado a los mil poemas que en este minuto se están haciendo para José Martí y Pérez, que es un trabajo que posteriormente llevarán a cabo en la Habana, Cuba, conjuntamente con la Casa del Arte de Isla Negra en la zona costera del gran Chile austral. Así que ahora vamos a dejar... Muy bien, miren lo que tenemos aquí. Gracias maestro. Bien, aquí estoy, María del Carmen Tellado, estamos juntos. Mira qué hermoso lo que ha hecho aquí el director. También tú tienes la foto ahí, Marcos, del Segundo Congreso. Si pudieras ponerla aquí para el deleite de nuestros seguidores de esta tarde, como ven, decía al comienzo que tenemos nuevo escenario ocupando el lugar que siempre aquí por las tardes tiene a su cargo don Jaime Gatica y su programa musical, deportivo y también cultural. Así que bueno, ahí tenemos el llamado que están haciendo al Segundo Congreso Mundial de Escritores y Artistas. Un saludo para, repito, para Ángela de Cire Palacios. Un saludo para Janina Picchioni, que es la coordinadora general y por supuesto también para Ángela de Cire Palacios en la zona de Venezuela. Un abrazo para mis hermanas venezolanas. Así que ahora, repito, vamos a escuchar un tema de Diego El Cidala nuevamente, Alfonsina y El Mar.